Ya son dos cuerpos sudando en una cama Ya solamente somos tú y yo Chama Ya son dos cuerpos sudando en una cama Todo deseo junto pero ninguno te ama Ya son dos cuerpos sudando en una cama Ya solamente somos tú y yo Chama Ya son dos cuerpos sudando en una cama Todo deseo junto pero ninguno te ama Negra explícame como no desearte Como mis manos no querer tocarte Si tus ojos son tan brillantes Tus labios tan provocantes Y tu silueta tan perfecta Que me incita que debajo de tu ombligo cante Porque solo somos tú y yo en Cuatro paletes, una cama y una habitación La pasión, el sudor Yo no te amo sin usar Pues que la tete causa ardor y dice así La, 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 la Eres el pecado que siempre cometeré La, 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 la Nunca me arrepiento mami de tocar tu piel La, 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 la Eres el pecado que siempre cometeré La, 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 la Nunca me arrepiento mami de tocar tu piel No te diré que te amo porque sería falso Pero si amo cuando tu cuerpo y el mío hacen aplauso Y no te diré que te amo porque sería falso Pero si amo cuando tu cuerpo y el mío hacen aplauso Es que tú eres de hacia aparte Quisiera llevarte a otro mundo aparte Tengamos sexo, más que sexo hagamos arte Hoy la cama será nuestro lienzo Secamos los artistas de nuestro mundo perverso De amor estoy seco Nútreme, sedúceme Quiero que no tenga fin ese comienzo El deseo es inmenso Pongamos el ambiente denso Hoy te haré lo que nadie te ha hecho Quiero que me guste más no quedar satisfecho Pa' hacerlo siempre hagamos eso un hecho Tu da más de lo que da la mujer que conmigo está Ma' que infidelidad me fortalece y me da paz Así como estamos no conformamos A la final estamos mejor como estamos Ninguno de los dos nos hacemos daño Y siempre recibimos mucho más de lo que damos Ya son dos cuerpos sudando en una cama Ya solamente somos tú y yo chamo Ya son dos cuerpos sudando en una cama No te deseo junto pero ninguno te ama Ya son dos cuerpos sudando en una cama Ya solamente somos tú y yo chamo Ya son dos cuerpos sudando en una cama No te deseo junto pero ninguno te ama